Luz que me ilumine el camino La luz de la noche brilla fuerte y me hace sonreír Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz Esa luz solo puede ser Jesús Esa luz rayo duradero que orienta el navegante perdido Fuerza de los pobres y afligidos, paz de los arrepentidos Brillo en las estrellas y universo de bondad y de luz Esa luz es claro que es Jesús Esa luz Sigo en paz el camino en la vida porque Eres tú la verdad y la vida lo sé Por eso te sigo Jesús mi amigo Quiero caminar de tu mano en total devoción Mano que bendice y me perdona y calma mi corazón Estrella que nos guía luz divina es amor y tanta luz Esa luz es claro que es Jesús Esa luz Luz que me ilumine el camino y que me ayuda a seguir Sol que me ayuda a seguir Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír Sol que hasta en la noche brilla fuerte y me hace sonreír Fuente de amor y claridad es tu mirada de luz Esa luz Y esa luz Solo puede ser Jesús Esa luz Es claro que es Jesús Esa luz Esa luz Solo puede ser Jesús El salud Esa luz Solo puede ser Jesús Sólo puede ser Jesús ¡Esa luz! Claro que es Jesús Es claro que es Jesús Esa luz divina Esa luz, es claro que es Jesús Esa luz, es la luz divina, solo puede ser Jesús Esa luz, solo puede ser Jesús Voy a seguir una luz en lo alto, voy a oír una voz que me llama Voy a subir la montaña y estar aún más cerca de Dios Y rezar, voy a gritar, y este mundo me oirá y me seguirá Todo este camino me ayudará A mostrar cómo es este grito de amor y de fe Voy a pedir que las estrellas no paren de brillar Que los niños no dejen de sonreír Que los hombres jamás se olviden de agradecer Por eso digo Te agradezco Señor un día más Te agradezco Señor que puedo ver Que sería de mí sin la fe que yo tengo en ti Por más que sufra Te agradezco Señor También se lloro Te agradezco Señor Por entender Que todo eso me enseña el camino que lleva a ti Una vez más Una vez más Te agradezco Señor Por otro día Te agradezco Señor Que el sol nació Te agradezco Señor Nuevamente agradezco Señor Te agradezco Señor Una vez más Te agradezco Señor por un nuevo día, te agradezco Señor por la esperanza, te agradezco Señor nuevamente. Amén, te agradezco Señor por el sonido, te agradezco Señor por la sonrisa, te agradezco Señor por el perdón.